Ahora lo que vamos a considerar es que ahora tus datos van a venir en una tablita de esta forma. Va a tener acá un intervalo. Aquí van a estar las frecuencias. Entonces acá tú vas a tener un intervalo, por ejemplo, del 10 al 15. Acá vas a tener del 15 al 16, del 15 al 20. Aquí vas a tener del 20 al 25. Aquí los límites y los intervalos no importan. Si es abierto o cerrado es muy indiferente para las cuentas. No varía nada. Entonces no se confundan así como pero va abierto o va cerrado. No, no hay diferencia en las cuentas. Simplemente que tengan un límite inferior y un límite superior a los intervalos. Estos que están acá se llaman datos agrupados porque aquí lo que te pasan no son los... Tú no tienes los datos. Tú tienes, por ejemplo, acá frecuencias y intervalos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tú colocas las frecuencias, por ejemplo, son estas. Entonces yo estoy diciendo que tengo dos datos que están entre 10 y 15. Tengo tres datos que están entre 15 y 20. Tengo siete datos que están entre 20 y 25. Entonces aquí la sutileza es que tú no tienes los datos. Tienes como cuántos datos hay en un cierto intervalo. ¿Ya? Tú no tienes los datos. Tú no sabes cuál es la información más que estar en un cierto intervalo. Y eso te elimina muchas cosas. Opción 1. En las datos agrupados no se puede obtener moda. No se puede obtener la moda. Nim y 2 tampoco se puede obtener la mediana. ¿Ok? No se puede obtener ni moda ni mediana. Eso para partir. Entonces, lo que sí se puede obtener son dos cosas. Definición. Vamos a definir lo que es el intervalo modal. ¿Qué creen que es el intervalo modal? ¿Qué creen ustedes que es el intervalo modal? El intervalo con la mayor frecuencia. Es decir, el intervalo que más se repite. Por ejemplo, en este caso, el intervalo modal, en este caso yo le coloco i de modal, intervalo modal, no es más que el intervalo del 20 al 25. ¿Es como la moda? Es literalmente lo mismo que hay que hacer para sacar la moda, pero no es la moda. Porque la moda no se puede obtener. Lo que se obtiene es el intervalo modal. Esa es la sutileza de Mirai-Layton. ¿Por qué 20 y 25? No, del 20 al 25. Porque el intervalo modal es el intervalo que más se repite. Este intervalo se repite siete veces por su frecuencia. El intervalo que más se repite. Por lo tanto, es el intervalo modal. Es el intervalo que más se repite. Es el intervalo que más se repite. Hola, Memote. ¿Por qué no tiene sur? ¿Qué le va sur? ¿No está su sur, mi Memote? ¿No está su, 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 su. Con su numerito 1, mi Jai. a buscar pase oh verdad tiene un dinosaurio tiene un dinosaurio Memote que grande Memote que la delviene en la prueba en cual está el 20 da lo mismo Alexi aquí no hay tanta sutileza puede ser abierto cerrado simplemente el intervalo modal es ese ya si ambos están abiertos si ambos están cerrados da lo mismo aquí los intervalos no tienen mucho mucho valor ok no molestan ya no molestan no hay sutileza bueno de la misma manera como no tengo mediana tengo que hacer algo para obtener algo que sea parecido a la mediana ok que la mediana tampoco se puede obtener explícitamente y lo que se obtiene es el intervalo donde está la mediana de aquí vamos a definir lo que es el intervalo donde está la mediana vamos a dejar esto acá definición aquí vamos a encontrar el intervalo donde está la mediana donde está la mediana y para obtener el intervalo donde está la mediana ya para obtener el intervalo donde está la mediana hay que hacer lo mismo que para obtener la mediana es exactamente lo mismo pero en vez de obtener un dato obtenemos un intervalo esa es como la única diferencia teórica entonces ¿cómo se obtenía la mediana? ¿se acuerdan cuál era el truco? hacemos las frecuencias acumuladas entonces acá tenemos el 2 el 5 y el más 7 serían 13 ¿o no? no 12 entonces voy del 0 al 2 voy del 2 al 5 y voy del 5 al 12 tomo el total de datos y lo divido en la mitad ¿cuántos 12 divido en 2? 6 perfecto exactamente 6 listo y el 6 ¿dónde está? ¿en qué intervalo? ¿está entre 0 y 2? no ¿está entre 2 y 5? ¿dónde está? ¿en qué intervalo? ¿está entre... está el 6 ¿está entre 0 y 2? no ¿está entre 2 y 5? tampoco ¿está entre 5 y 12? sí este numerito pertenece al intervalo del 5 al 12 por lo tanto el intervalo donde está la mediana es este que está aquí este es el intervalo donde está la mediana el intervalo de la mediana es el 20 a 25 ¿se entiende? ¿por qué siguen 2? porque es la mitad la mediana el dato que está al medio ese es el 2 ¿está bien? ¿la mediana y el promedio es lo mismo o no? no no es lo mismo Javier Alonso bueno y ahí tenemos la diferencia porque tenemos los datos agrupados no podemos obtener ni la moda ni la mediana pero tenemos algo equivalente el intervalo modal que es el intervalo que más se repite y el intervalo donde está la mediana que es el intervalo donde está la mediana literal y se obtiene de la misma manera que los datos no agrupados son las tablitas que vimos ayer estos son datos no agrupados por otro lado nos falta el promedio ¿cómo obtenemos el promedio? promedio también llamado media aritmética el promedio también se le llama media aritmética entonces vamos a colocar acá la tablita para recordar para enseñar cómo se calcula la media pero para hablar de promedio hay que definir algo antes necesitamos tener un representante numérico del intervalo que nosotros vamos a llamar marca de clase entonces vamos ahora con la media que también se le llama promedio entonces vamos a hacer una definición se define la marca de clase de un intervalo toma memote llegaste a los 6 que tantos años memote usted es el mejor uno de los mejores estudiantes 6 meses con nosotros mi pana mi rey mi cuarto de queso gauda laminado memote javiso te adora lo único que puedo decir es que javiso te adora entonces se define la marca de clase de un intervalo como el promedio de los límites del intervalo entonces la marca de clase es un representante que es no es más que el promedio entre los límites de los intervalos ok entonces ¿qué vamos a hacer ahora? muestra el legendario curso soy yo soy yo mírenme vamos entonces acá yo tengo mi tabla y podemos agregarle las marcas de clase ok las marcas de clase como les comento no son más que el promedio entre los límites del intervalo ok entonces aquí yo tengo mi intervalo yo coloco los límites aquí tengo lo que voy a llamar la marca de clase y la marca de clase es el promedio entre estos dos compadre esto sería 12,5 el promedio entre estos dos sería 7,5 y el promedio entre estos dos sería 22,5 estos son más que nada como el promedio que representa el intervalo entonces vamos a definir el promedio se define la media en datos agrupados datos agrupados como medio o promedio como en la marca de clase 1 por la frecuencia 1 más así sucesivamente toda la suma de las marcas de clase por todas las frecuencias dividido en el total de datos que sería la suma de las frecuencias en otras palabras es igual que el promedio clásico es igual dato por frecuencia dato por frecuencia dato por frecuencia todo esto se suma y se tiene el total de datos que es la suma de las frecuencias y eso es todo eso es todo eso es todo por ejemplo acá la marca de clase solo sirve para eso si solo sirve para eso ejemplo en este caso el promedio de los datos de arriba sería la marca de clase es el promedio entre 10 y 15 10 más 15 dividido en 2 12,5 esto no es más que 10 más 15 dividido en 2 entonces el promedio el promedio por ejemplo para este conjunto de datos sería la marca de clase por la frecuencia más la marca de clase por la frecuencia más la marca de clase por la frecuencia y todo esto dividido en la suma de las frecuencias que sería 2 más 3 más 7 y ahí está el promedio y entonces la cuenta ¿ya? eso es todo ¿ya? vamos a hacer algún ejercicio del demre vamos a hacer algún ejercicio del demre no sé por qué el nightbook no habla vamos a ver ¿cómo se saca la marca de clase? es el promedio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo vamos a hacer algún ejemplo vamos a hacer algún ejemplito sí, sí vamos a hacer algún ejemplo de aquí hay un ejemplo bien clásico es una pregunta bien clásica les voy a tirar un pull voy a tirar un pull dos minutitos ahí va sí la marca de clase solo se utiliza para obtener el promedio en los intervalos de la marca de clase Vamos, vamos, vamos Vamos a ver, acordémonos del truco, nos están preguntando en la mediana Entonces sacamos la frecuencia acumulada 5, 11, 20, 23 Voy del 0 al 5, aquí voy del 5 al 6, voy del 5 al 11, voy del 11 al 20, del 20 al 23 Tomo el 23 y lo divido en 2, ¿cuánto da 23 dividido en 2? Entonces sería 11, 11,5 y ¿dónde está el 11,5? Está aquí Por lo tanto la mediana es este compadre Así de rápido ¿Ya? Veamos otro, veamos otro Veamos otro, veamos otro Bien, ningún problema, esta cuestión es re rápida Si te preguntan la mediana y tú tienes una tabla Básicamente tienes que sacar la mediana en la tabla Y para sacar la mediana hay que seguir una serie de pasos que yo les había comentado el día anterior Y también se lo acabo de comentar Mediana, si yo pido la mediana necesito la frecuencia acumulada La frecuencia acumulada es ir sumando las frecuencias Parto con el 5, más 6, 11, más 9, 20, más 3, 23 Yo suelo colocar los intervalos Parto del 0 y llego al 5 Del 5 me pasé al 11 Y del 11 me pasé al 20 Y del 20 me pasé al 23 Después tomo el total de datos que es 23 Y le saco la mitad ¿Cuánto es 23 dividido en 2? En este caso es 11,5 Y tengo que ubicar dónde está el 11,5 ¿Dónde está el 11,5? ¿Está entre 0 y 5? No Entre 5 y 11 no Entre 11 y 20 sí Es decir, este intervalo es Por lo tanto, la mediana es 4 años Es justo el numerito que está aquí Diego, sí Lo que pasa es que este compadre puede ser Recuerden que en este sí puede ser Porque si aquí tuviese dado una cantidad par Y aquí este número me hubiese dado 20 Bueno, me hubiese dado 3, por ejemplo O perdón, justo 11 Tendría que ser el promedio entre estos dos Y el promedio entre estos dos es 3,5 O sea, sí puede ser la A Diego, puede ser la A ¿Ya? Vamos con otra Vamos, dos minutitos Sí, siempre seguí en dos Que es la mitad Me llamó Fabián Matemáticas Fabián Matemáticas Probado en la ERI Que me avise si está viva o está bien Eh, re preocupado la verdad Estoy esperando que me avise si está bien Y hace rato Hay que hacerlo Hay que hacerlo Está en el modelo Fabián Matemáticas ¿Dónde podemos encontrar la petugueña? Exclamación E Exclamación modelo ¿Qué está todo? Tranquilito esto, mi día Tranquilito Facundo Matemáticas Voy a bañar de ahí Ya Ahora tranquilo ¿Cómo te ha ido con lo que te pedí? Take ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con lo que te pedí? Push, punch, punch You will fall down when you are out of the way por favor Darielle, me podéis dar un spoiler? dame un spoiler, mandame un spoiler, por favor Mándame un spoiler, mandame un spoiler por favor, por favor, por favor vamos, hagamos este Es que va a ser modelo. Es que va a ser modelo. Oh, no, no, no la hice, no la hice. Perdón, no sé, pero ¿cuál es esa canción? Hold the Line de Toto. Está en la radio KDST de Radio Los Santos ahí. Cuando tú vas de camino a San Fiorno a la aventura manejando en tu yipeta para Hold the Line. Vamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos acá la gráfica, tenemos todo bien, todo bonito. Y acá está la frecuencia, ¿ok? Y aquí está la frecuencia acumulada. Entonces podemos anotar las frecuencias acumuladas ya que nos las están dando. Vamos a anotar la frecuencia acumulada ya que está en la gráfica. Entonces, vamos ahí anotando la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? La primera, de 0 a 10 tengo 10. Es la que parte. La segunda, entre 10 y 20 tengo 20. Entre 20 y 30 tengo 25. Y después tengo 28. Como nosotros sabemos, la voy a subir... Me falta hoy día. Hoy día tengo que subirlas todas. Ya las tengo todas listas. Las tengo todas listas. ¿Eh? Las tengo todas listas. Javix, las tengo todas listas para que las vaya a ver. Ya, todas están listas. Todas están listas, ¿ok? Las voy a subir ahora al toque. O sea, termino acá y las subo al toque. En la lista de reproducción. Bueno, les recuerdo, el Discord está todo organizado. Si quieren ir a ver los apuntes, las clases anteriores. Todo está en el Discord. En el canal de YouTube. No, no, si... La clase de subs es por acá, por acá, por Twitch ahora. Solo que yo no la hice. Porque tuve un problema. Entonces, la frecuencia de la primera es 10. Que es la que parte. Después la acumulada es 20. Por lo tanto acumulé 10. Después pasé a 25. Por lo tanto acumulé 5. Después pasé a 28. Es decir, acumulé 3. Por lo tanto esto es 10. 10, 10, 5 y 3. Alternativa E. ¿Estamos bien? No hay ninguna relevancia a Maclego. Por eso les dije. Que estén abiertos, cerrados los intervalos. En esta parte de la materia. No tiene ninguna relevancia. No tiene ninguna relevancia. ¿Ya? Está como distractor. O sea, más que distractor. No afecta en realidad. Porque son estimaciones de los bordes. ¿Ya? De nuevo. Pepe poseído. Anotamos la frecuencia acumulada. Porque este es un gráfico de frecuencia acumulada. O sea, anotamos las frecuencias acumuladas aquí. Que serían 10, 20, 25 y 28. 10, 20, 25 y 28. Entonces, el primero es igual a este. 10. Después me convertí en 20. Es decir, le agregué 10. Después me convertí en 25. Es decir, le agregué 5. Después le agregué 28. O sea, después tuve 28. Es decir, le agregué 3. Por lo tanto, las frecuencias son 10, 10, 5 y 3. Las que están acá. Con las frecuencias. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Qué bueno, qué bueno. Gente, me van a perdonar de alguna manera. Pero ahora yo quiero tomarme unos minutos antes de terminar la clase. Para decirle unas cosas importantes. ¿Ok? Para decirle un par de cosas muy, pero muy importantes. Que esto les va a servir para su futuro. Eleven an. Muchas gracias por ese prime. De verdad. Muchas gracias por ese prime. Por su que soy un prime. Hoy día no puedo hacer clases subs. A menos que salgo a las 10. Después del partido. Porque igual prenderé. Ahí voy a ver. Es que estoy cansado. Estoy muy cansado. Estoy cansado. Igual día un largo. Ya. Es que les quiero comentar.